hola aumentados hoy les voy a contar cómo es que hice para hacer el filtro de la caja fuerte en la cual utilizamos nuestro celular que en este caso vamos a ver que en la parte de adelante yo le coloque como pues una digamos una máscara para que diera esta forma como fue lo que es el ladrón pero aquí lo importante más que lo de la cámara frontal y lo que vamos a aprender es lo que está aquí en la cámara atrás que en este caso vamos a ver qué es que si yo empiezo a rotar esta parte de la imagen de mi rastreo de izquierda a derecha si la roto puedo empezar a colocar las digamos los números o lo que necesito para poder abrir esta caja fuerte entonces lo que vamos a aprender realmente hoy es cómo yo puedo utilizar una imagen que cuando yo rastreé esta imagen y la rote y pueda hacer alguna interacción con nuestros modelados 3d o sea una imagen una imagen 2d o sea un modelado 3d como le hice con la caja fuerte entonces vamos a comenzar a ver cómo es que se configura eso y para eso vamos a entrar a nuestro programa de metas park ya estando aquí en el programa de metas park lo primero que vamos a ver es como yo tenía el diseño en ese momento entonces nos vamos a dar cuenta que lo que yo hice fue descargar una caja que estaba en la en la biblioteca pero ahora les voy a ir mostrando un poquito nuestra programación para empezar a hacer este diseño entonces antes de abrir un nuevo un nuevo diseño vamos a ver cómo es que está funcionando si se dan cuenta aquí está el target bracket y sale un un pack que está conectado a la rotación esto es lo que nos va a permitir a cuando es nosotros descarguemos nuestro modelado dependiendo los modelados algunos traen en este caso digamos es una caja fuerte que trae unos huesitos que hace que se muevan los objetos pero algunos no tendrán esos huevos sino simplemente vendrá separada la pieza del modelado 3d aquí tenemos un objeto que hace que mantenga la rotación de nuestros objetos y para la caja fuerte fui creando una secuencia en la cual una condición que es cuando yo llegue al número que necesito en este caso digamos si yo llego al número vamos a ver acá si llego al número 90 80 perdón va a llegar acá y cuando llega número 80 lo que hace es activar un disparador que me hace el siguiente paso para el siguiente número y es lo que vamos a ver ahora para esto lo primero es abrir un nuevo archivo entonces vamos en la parte superior en este caso yo le voy a dar y voy a cerrar este archivo pues para poder ver desde el inicio entonces cierro acá meta spark lo primero que vamos a hacer después de que ya cerramos nuestro programa es ir a una plantilla que está aquí en donde está la opción de create new y vamos a bajar y esto es una plantilla del rastreo esta plantilla se llama 3d animate poster que ya lo vimos en el tutorial anterior también si quieren aprender un poco de cómo se utilizó para un rastreo que hicimos un disparador cuando se encuentre la imagen pueden ver el tutorial anterior que está en nuestro canal de aumentados y en este caso vamos a utilizar la misma que es 3d animate poster vamos a darle clic y él nos va a abrir esta plantilla vamos a darnos cuenta que siempre aparecen unos cuadritos azules que es como lo que nos guían que en este caso lo primero que él me dice es reemplace la imagen que vamos a rastrear por eso es que yo tengo aquí a la derecha esta cajita que es de spot it antes lo hice con otra caja en este caso lo vamos a hacer con esta imagen le tomé una foto a esta parte de nuestra cajita con el celular la eje encuadrado a una resolución de 1920 lo recomendable es que lo dejen también en 1024 cualquiera de las dos opciones nos sirven entonces ya cuando le he tomado la foto donde dice replace me vamos a darle clic derecho y vamos a darle donde dice reload que es volver a cargar nuestra imagen no sino reemplazar que es replace cuando ya la tenemos vamos a buscar la imagen que nosotros queramos que en este caso si se dan cuenta la misma que yo tengo está con un fondo blanco y se ve con buena iluminación y son figuras objetos que no son repetitivos siempre que van a utilizar un rastreo que no sea imágenes oscuras y simétricas que se pueda detallar bien las formas que tiene entonces ya tiene esta imagen le vamos a dar open por eso es que de este modo ya si nos damos cuenta en nuestro viewport vemos que ya cambia el rastreo que aparece la imagen de la mano de esta cajita que se llama spot it entonces lo que hacemos es eliminar este que dice de let me le vamos a dar borrar o eliminar y ahora vamos a importar la caja que nosotros estamos utilizando que es una caja fuerte en la parte izquierda vamos a encontrar un icono que se llama aire libre aquí a esto le vamos a dar clic el aire libre es nuestra biblioteca gratuita que maneja meta spark aquí se home y en el hombre va a escribir safe que en inglés es como caja fuerte por eso me empieza a salir imágenes de caja fuerte la primera parte donde dice 3d objects hay una opción que dice view all en una pestañita que está a la derecha entonces ahí le voy a dar clic en este caso para este ejemplo yo estuve mirando estos son modelados que están en sketchbar gratuitos entonces yo estoy buscando alguno que me sirviera y ya les voy a decir cuál es vamos a bajar por acá y a buscar el modelado que está utilizando que es este que está acá lo creo justin fallay y se sketchfab y es el modelado que vamos a utilizar por fuera dice pbr combinations safe free entonces cuando yo lo tengo le vamos a dar donde dice importar o dice import free si le doy clic él va a empezar a descargarlo si ustedes lo hacen por primera vez cuando abren su meta spark y no han iniciado una sesión con sketchfab él les va a rebotar automáticamente al navegador web donde les va a pedir que se logueen con sketchfab para poderlo descargar si no se han logueado no van a poder descargar estos modelados gratuitos luego de que ya he descargado el modelado vamos a integrarlo a nuestro rastreo y es donde vamos a empezar a mirar cómo es que se crea esta configuración cuando él se descarga nos damos cuenta que en la parte izquierda donde dice assets si uno mueve la ventanita que en la parte izquierda ya aparece pbr combination safe free eso quiere decir que ya podemos cerrar nuestra ventana y acá si abrimos nuestra carpeta nos damos cuenta que aparecen como varios objetos que realmente ahí vamos a encontrar materiales animación y texturas en este caso voy a utilizar el que dice pbr combination safe free y tiene una forma de un cuadradito es el modelado 3d como tal y lo que hago es darle clic mantenido lo dejo sobre donde dice drag here y ya me va a aparecer nuestra caja vamos a ver en qué parte está la caja porque la caja puede estar muy pequeñita o puede estar desubicada digamos donde necesitamos en este caso cuando yo toco en la parte izquierda de nuestra escena donde dice combinación free 6 free me doy cuenta que si yo toco la tecla f me aparece ya la caja o ya la ubica y se ve es muy grande entonces con la herramienta escalado que está en la parte superior donde están los tres iconos dentro de nuestro viewport que es donde estamos viendo en este momento de trabajamos ahí podemos colocar la flecha justo en el centro del mouse entre los tres ejes y eso causa que uno pueda hacer que quede más pequeño o más grande nuestra caja eso es porque necesitamos que quede primero ubicado en el centro y segundo también vamos a mirar que en las posiciones al lado derecho donde está la parte de transformación tienen diferentes valores que lo vamos a dejar todo en cero todo lo que dice posición que dice x y y z todo esto va a estar en cero para que cuando yo leo prima f o lo reubique va a aparecer exactamente en el centro de nuestra imagen recuerden que para esto que acabo de hacer la caja aparecía por allá en otra parte si no la ven justo donde está la imagen de rastreo que en este caso es la caja de spot it tienen que cambiar la posición de esta caja teniendo seleccionado que en este caso aparece en azul al lado derecho en sus propiedades transición en donde dice posición todos sus ejes que es x y z en cero aquí ya me doy cuenta pues que digamos que quedó muy pequeña la vamos a dejar al mismo tamaño de nuestra imagen de rastreo entonces con las herramientas de desplazamiento y la herramienta de tamaño de escalado vamos a ir a dejarlo más o menos al mismo tamaño de nuestro rastreo de imagen que en este caso es esta imagen que digamos ya casi no se ve la idea es dejarlo más o menos como en en ese tamaño para que cuando uno rote la caja fuerte pues pareciera que realmente estuviera como en la mano se está cubriendo el objeto completamente ya tenemos aquí nuestra imagen de digamos ya tenemos el modelado y ya tenemos la imagen la cual vamos a rastrear ahora qué necesitamos si ustedes se dan cuenta necesitamos saber cuál es el objeto que necesitamos que la perilla haga un una rotación para eso vamos a ir a la parte izquierda donde dice pvr combinación vamos a darle clic a esas pestañitas donde está en la escena el objeto que descargamos y acabamos de colocar en donde dice drag here y si ustedes empiezan a tocar empiezan a aparecer muchas 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 pestañitas y vamos a ir dándonos cuenta que aparece el esqueleto y si uno sigue tocando la parece como roots y aquí uno va a encontrar muchos muchos huesitos que en este caso tienen nombre al lado izquierdo dice root high bond y aquí hay dos importantes uno que es handle que se llama handle bolt 0 2 y otro que llama key knob key knob bond que es realmente la perilla en este caso funciona así no quiere decir que todos los modelados que descarguemos sean de esta forma eso es porque la persona que hizo este diseño le creó unos huesos entonces como él creó los huesos y como lo configuró el que se llama key knob bond si yo le utilizo o selecciono la rotación nos vamos a dar cuenta que si yo la muevo aquí en nuestra escena solo mueve la perilla entonces ya tenemos esta parte y ya sabemos cuál es la perilla que nosotros necesitamos hacer la rotación pero vamos a ir a ver qué pasaría si digamos si uno no tiene que si tiene que configurar la forma del rastreo y les voy a mandar un test aquí a el celular antes de eso recuerden todos los materiales que estén en sus objetos que descarguen tridimensionales en la biblioteca o sea porque ustedes los importen comprimir texturas entonces aquí donde está assets en la parte izquierda hay unos que son tiene una imagen cuadrada selecciono estos tres al tiempo y al lado derecho en sus propiedades está automático lo pasamos a manual todos estos que dicen ios compresión el siguiente dice android lo coloco en manual el siguiente dice older android y lo coloco en manual luego voy a mandar a la parte izquierda cuando nosotros estamos en metas park parte izquierda hay un celular hay una flechita con un celular que se apunta test on device vamos a mandar en este caso me aparece a mi instagram y facebook pero tengan en cuenta que esto siempre va a funcionar si su cuenta de instagram está vinculada o enlazada con la cuenta de facebook si ustedes no tienen vinculados este caso en el instagram con facebook pues no les va a aparecer la opción de instagram les aparecería posiblemente sólo la opción de facebook entonces aquí ya me dice que ya llegó el test les voy a mostrar qué es lo que pasa en este momento y digamos cómo está funcionando el rastreo en este caso ya abrí yo mi test y si yo lo coloco aquí sobre este sobre lo que es la imagen de spot it si se dan cuenta si yo cojo la caja el rota a el sentido que yo mueva mi objeto en todos los ejes pero cuando yo hice mi programación yo no quería que la caja rotara con el movimiento del rastreo que yo quiero es que la caja se quede totalmente quieta y que lo único que se mueva es la perilla que está en el centro entonces es importante saber que sólo cuando uno lo hace así él va a generar este tipo digamos de rastreo pero no la configuración que necesitamos no es así entonces ahora les voy a mostrar cómo es que hago para que la caja se quede quieta aunque yo esté moviendo la imagen de rastreo y que sólo se mueva la perilla para esto lo primero que vamos a hacer es ir en nuestro programa de MetaSpark vamos a abrir el editor de parche en toda la parte izquierda superior de nuestro programa van a encontrar un icono que se llama Workspace ese le vamos a dar clic y cuando le doy clic me aparece un menú y el cual voy a habilitar donde dice Show Path Editor que es mostrar el editor de parches si yo le doy clic en la parte de abajo inferior ya nos damos cuenta que ahora me aparece el editor de parche ya trae unas preconfiguraciones porque es una plantilla que ya se creó con ciertas programaciones teniéndolo así voy a ir a la parte izquierda en donde está la escena dice Target Tracking lo doy clic mantenido lo desplazo con clic mantenido debajo de esta pestaña donde ahora está el rastreo entonces aquí lo coloco y lo vamos a dejar acá para que me puedan ver mientras yo hago también aquí en el programa así ustedes me van a ver en esta ventanita del simulador voy a dejarla activa para mostrarle algunas veces con las manos en donde están los objetos entonces aquí en la parte de abajo se llama el editor de parche y integramos este parche que es el de rastreo en el video anterior aprendimos como utilizar la opción que llama Found pero en este caso vamos a aprender a utilizar la opción que llama Rotación cuando yo le doy clic a ese parche que en este caso tiene un color morado me salen esos mensajes al frente de cada flecha en la parte de adelante vamos a darle clic derecho y vamos a escribir un pack que es un parche que si yo le doy aquí en este caso después de que lo escribo y sé que está seleccionado el un pack le puedo dar enter o darle o le clic sobre donde dice el texto un pack o en la derecha en la parte inferior donde dice Add Patch si le doy me aparece este lo que voy a hacer ahora es conectar la rotación de el parche morado que se llama Target Tracker a la entrada del un pack ya lo tenemos de este modo ahora lo que voy a hacer es dar clic derecho y voy a escribir Multiply que este es como un multiplicador y lo vamos a dejar acá en la parte siguiente vamos a colocar un parche de pack entonces vamos a dar clic derecho escribimos pack y este pack le vamos a dar doble clic y ya nos queda de este modo voy a conectar en este orden la parte de un pack que es el último la última flecha la vamos a conectar a la entrada del Multiply el Multiply su salida la vamos a conectar con la entrada del eje de en este caso de Z en el pack que realmente es digamos la parte de la última flechita que estamos viendo esto lo que falta es que nosotros creemos que la rotación que invertía que es lo que me voy a referir voy a seleccionar aquí el pack y voy a ahora integrarle una de las propiedades de esta caja fuerte entonces voy a seleccionar donde dice Combination Save Free si yo la selecciono completa en la parte izquierda de nuestra escena en la parte derecha en sus propiedades aquí hay una opción que se llama rotación que en este caso ya tiene unos valores que dice menos 89 0 y 179 yo lo que recomiendo para no dejar estos números como lo estamos viendo ahí es que en la parte donde dice Drag Here en la parte izquierda de la escena vamos a darle en clic derecho donde dice Drag Here donde dice Add Object y hay una opción que se llama Null Object al yo darle clic acá y si cierro todas las ventanitas que tiene el Combination Save Free por ahora lo que yo hago es meter el PBR combinación lo meto dentro de este objeto nulo es decir que quedó como dentro de la carpeta del objeto nulo este objeto nulo una de las ventajas es que aquí en la parte derecha si se dan cuenta ahora en la posición escala de la rotación todo viene en cero por lo cual si yo pongo aquí la rotación ahora de este Null Object cuando yo le doy clic en la parte de aquí abajo en el editor de parche ahora me sale esta propiedad voy a conectarlo voy a hacer un ejemplo de que pasaría si yo lo tengo así entonces vas si hago la rotación si fuera en la vía real voy a seleccionar en la escena donde dice Target Track It ya tengo la parte de arriba en nuestro simulador la opción de rotación que está acá arriba a la izquierda ahí está seleccionado y está la flecha azul si yo lo roto nos damos cuenta que simplemente pues se le está rotando al mismo sentido de si yo moviera el rastreo de imagen pero digamos que no se queda estático que es lo que estamos buscando para esto simplemente en el Multiply le vamos a colocar menos uno ahora si yo roto se van a dar cuenta que ahora pareciera que la caja siempre quedara estática quieta como si ella no rotara aunque yo mueva la imagen de rotación del Plane Tracker o del objeto que en este caso sería la caja del Spotting entonces ya tenemos en este punto lo importante la primera parte que es que la caja quede quieta ahora necesitamos que la perilla se mueva con la rotación en el sentido que movamos también nuestra imagen de rastreo que en este caso es la cajita de Spotting entonces si recuerdan en la parte izquierda en nuestro Target Tracker yo metí el objeto en un Null Object 0 y el PBR Combination Save Free yo la flechita la toqué para que me ocultara todas estas carpetas ahora si yo la toco nuevamente la flechita tengo que desplegar nuevamente estas flechas completas hasta llegar a donde dice Skeleton Root vamos a seguir bajando y vamos a buscar el que se llama en este caso Kinov Bon el Kinov Bon aquí en la parte derecha en sus propiedades tenemos la rotación vamos a acercarnos un poco a la perilla entonces vamos a dar cuenta que la persona que hizo este modelado pues tiene un inconveniente y es que las texturas están invertidas que en este caso digamos no lo vamos a arreglar porque así vienen pero si vamos a dejar que por lo menos la perilla quede en el número 0 entonces voy a intentar desplazarme para mirar de frente la caja y vamos a intentar que el número 0 quede en la parte superior cuando yo le moví esta rotación a este hueso porque realmente lo que estoy moviendo fue la rotación te dan en cuenta que es para que la perilla gira y seleccionando el Kinov Bon nos damos cuenta que ya está ahí en 0 y aquí a la derecha teniendo seleccionado ese hueso en la rotación tenemos unos valores que están diferentes dice 89 0 y menos 120 vamos a darle click a esas propiedades de la rotación ya lo tenemos acá ahora acá abajo en nuestro editor de parche voy a copiar podría copiar lo mismo que está acá abajo o simplemente pero digamos lo vamos a hacer así pues para que nos quede más práctico selecciono con click mantenido y me desplazo encima sobre el multiply y el pack le hago control c comando v o control c control v para pegar o comando c comando v para pegar depende si están en mac o en pc el punto es que necesitamos hacer una copia de estos dos también le pueden dar clic derecho duplicar y pues lo va a sacar vamos a conectar ahora estos dos parches en la parte izquierda seleccionando un pack en la salida del z lo va a conectar donde está el multiply y ya como estos están conectados solo el pack lo conecto a la rotación pero en este caso no quiero que quede con menos uno y si se dan cuenta el roto ya la pieza ha sido un sentido diferente y eso es porque necesitamos colocar unos valores voy a desconectarlo antes de conectarlo tenemos que colocar unos valores específicos en este caso dice que la rotación en el eje x aquí en el parche amarillo dice 90 entonces en la primera entrada del pack lo vamos a dejar en 90 la segunda dice 0.0001 lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la segunda entrada de esas casillas del pack y por consiguiente si yo le conectara si yo le colocara el mismo valor que si se dan cuenta le va a colocar menos 120 aquí no tengo donde colocarlo porque la casilla parece bloqueada para solucionar esto antes entre la casilla de multiply y el pack vamos a colocar un parche que se llama add entonces con clic derecho ahí en la mitad escribimos en esta ventanita ya en nuestra biblioteca add y vamos a conectar este add entonces el multiplied a la entrada del primer add y la salida del add a la última entrada de el pack ya tenemos ahora una espación de colocar el número que tenemos al final de nuestro de nuestra propiedad del keybone 03 que está en amarillo entonces si yo lo copio y lo pego ahora en esa casilla que me sobra el add y yo conecto todo ya no debería modificarse la posición de la rotación de esa perilla y aunque aquí pareciera que no pasa nada ahora voy a mover aquí en el en el mismo programa vamos a ir a la parte superior donde dice target track lo selecciono tengo seleccionada la rotación si yo me alejo un poco y voy a rotar y empiezo a rotar ahora mi caja se van a dar cuenta que si está rotando la perilla pero la caja se queda estática y estas digamos que esto es lo que nosotros hacemos o lo que buscamos cuando yo quería hacer la programación de la caja fuerte es importante digamos aunque si se dan cuenta pues es un parche que es sencillo para llegar a ese punto de como uno hace la perilla que se mueva pero que la caja quede estática por último lo que voy a hacer es probar que realmente esté funcionando con mi imagen de rastreo entonces vamos a darle aquí en la parte donde está a izquierda test on device voy a ir al icono le doy click lo voy a mandar nuevamente de aquí a la opción de refresh porque ya lo he mandado una vez anterior entonces lo voy a mandar y cuando lo mande vamos a esperar que llegue al celular y vamos a probar que realmente esté funcionando pues realmente en nuestro objeto que es la caja ya me llegó el test y ahora lo voy a probar en este caso vamos a mirar que esté funcionando para esto voy a colocar la cajita del spotty al frente de mi celular ya abrió el filtro y si yo giro se dan cuenta que la perilla gira pero la caja se mantiene en su posición entonces la perilla aquí está moviendo yo lo que sí hice porque digamos aquí si se dan cuenta toca girar mucho mucho si yo tenemos que girar mucho la caja para poder girar esta perilla pero lo importante es que aquí ya realmente está funcionando nuestro filtro de que se mueva solo la perilla la caja se quede estática pero que digamos genere esta programación por último si yo quiero que esta se mueva más rápido para que no tenga que coger la caja y girarla totalmente para que me gire la perilla lo que yo suelo o lo que hice en la programación anterior simplemente fue aquí donde está todo donde dice add y está el multiply este multiply si yo le subo el número a 5 cuando yo mueva la rotación de esta caja pues va a ser aún más sensible o sea no tengo que mover tanto rotar tanto mi imagen que está rastreando y él va a hacer que se mueva mucho más y más y más entonces aquí uno puede decir si le pongo 10 o si lo va aumentando pues cada vez va a ser mucho más sensible no tengo que girar tanto nuestro objeto para que la perilla gire harto de este mismo modo uno puede utilizar la rotación de la imagen de rastreo para muchas cosas y les voy a mostrar como algunos ejemplos digamos que que se podría utilizar con la rotación del rastreo de imagen y la idea es que realmente ustedes experimenten más que todo lo que uno usa con esto es que aunque sea un rastreo de imagen que en el que sale el objeto pues sea un poco más interactivo pero pues esto va de la mano de hacer la programación y que quede un poco más chévere entonces les voy a mostrar varios ejemplos con esto mismo que hicimos dos ejemplos de que otras cosas podríamos hacer con el rastreo de imagen y esta opción de rotación y este sería otro ejemplo de como se puede utilizar el rastreo de imagen y la rotación en este caso es un modelado que descargué de biblioteca que trae una animación que en este caso si yo giro hacia la izquierda se van a dar cuenta que activa la animación que traía directamente este modelado en 3D que aunque lo vemos plano pues ahí vemos que yo estoy controlando cómo se mueven estas piezas al rotar mi objeto entonces ahora les voy a mostrar otro ejemplo de cómo hice esto mismo pero con una flor en este caso lo que hice fue descargar un modelado a 3D y si se dan cuenta es una florecita y si yo esta florecita la giro hacia el lado derecho vamos a ir rotando y la florecita se abre si la giro hacia el lado izquierdo esta se va a cerrar y esto pues sería una forma muy muy interesante de poder hacer este tipo digamos de rastreos de imagen pero que también tengan interacciones de tal modo que podamos generar digamos que una expectativa o algo muy diferente a lo que solemos ver con los rastreos en este caso digamos es una opción que realmente nos permite hacer muchas cosas e ir experimentando pues como digamos les decía antes hasta por ejemplo en este caso digamos esta plantilla nos permite que cuando uno pone la mano muy rápido en donde está la imagen de rastreo este la va a dejar en esa parte donde quedó el rastreo que en este caso si nos damos cuenta es mi mano y puedo controlar como es que se hace esto si quieren saber digamos es una forma sencilla el va a aparecer acá e inmediatamente yo pongo mi mano y queda enlazado o encajado pues en mi mano obviamente no siempre queda perfecto pero también está cogiendo la rotación en este caso pues de lo que sería mi mano y si les ha gustado este video regálenme aquí un like en la manito y recuerden activar la campanita porque vamos a estar subiendo muchos videos esta es una forma muy interesante de aprender a programar y a crear efectos más avanzados sea tanto personales o para proyectos y si tienen alguna pregunta déjenla acá abajo en los comentarios que las estaremos respondiendo nos vemos en un próximo video chao chao